Había un tiempo en el que pensaba que no podía escribir relatos cortos. Fue en el año 2002. Acababa de cumplir 30 años y tuve mi primera crisis de la mediana edad. Ya, ya lo sé. Vivía en Boston, que es un lugar frío en el que cuesta hacer amigos y nadie le pone condimentos a nada. Acababa de romper una relación que hacía tiempo que no me motivaba y aún debía un pastón por el préstamo de la universidad, como la mayoría de mis coetáneos. En un intento de aplacar la frustración que sentía por cómo me iba la vida, decidí comprobar si mi afición de siempre por la escritura podría convertirse en un currillo con el que ganar unos pocos cientos de dólares. Con tanto dinero, o incluso con sólo 100 dólares al año, podría pagar alguna que otra factura por lo menos. Incluso podría saldar la deuda en 12 o 13 años en lugar de hacerlo en 15. No esperaba mucho más, por razones que poco tenían que ver con el pesimismo. La antropóloga social británica Marilyn Strathair, que escribió The Gender of the Gift, basándose en su trabajo etnográfico en las tierras altas de Papua en Nueva Guinea, en el que me enseñó que me enseñó que importa qué ideas usamos para pensar con otras ideas. Strathair es una etnógrafa de prácticas de pensamiento. Para mí encarna las artes de la fabulación especulativa feminista en modo académico. Importa qué materias usamos para pensar otras materias. Importa qué historias contamos para contar otras historias. Importa qué nudos anudan nudos. Qué pensamientos piensan pensamiento. Qué descripciones describen descripciones. Qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos. Qué mundos crean historia. No, 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 no.